¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! Muchinguni wano shandisa muchinguni wano tiafayabara Yichilewa kuti manakoma na weta anguwa mambo Tzimaiwaake mkuru Mdiye ano gara pachigaro che u mambo Mshule mokunge babawake wafa Mwanenge patata kushandamutemu uyu Kano tu anguwa mwanakoma na weta anguwa mambo wafa Kufaku mtzimaiwaake anenge akap visiru warora Na babawake kana kutinase zara Iye di ano gara pachigaro che u mambo chinege chasiwa na babawake Mwanenge mambo kufapana mambo ngumayo Mwanenge patata mambo skwite Mwaka tonga wali muntrimbo yezikore zindarawo Munguniland Inowa kwa Zuluna town asu uno Mujika ya South Africa Inore wakuti awana kumbu buda Muntrimbo yao Allento Tocarisa mambo gaza Mambano gaza Waka peleka wana koma na waviri Na mutimae wao kutanga Wana koma na wawetango aizikodi Wepiri aizi langa Mbo gaza wakarama kwenguwa ya karrepa ¿Qué es eso? La salud de Mure ¡Suscríbete al canal! 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 Uronwa, we mando ebamsoro, unosangani silavana V30 accelerator model, agriculture 8.0, jese iji, munomuchipinge, jimuriku lida, ndimi muriku mberi. Mune chibuwe irrigation, yaka gaziru wa ikavandu wa 357 hectares, zareni zirugu ya kuzo komishin wa manje manje. Mune chibuwe irrigation, 570 hectares, zareni zirugu ya kuzo komishin wa manje manje. Mune chibuwe Architectural Service ¡Adiós! y no 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 ¡Gracias! 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 y no se ferembana a tizi de gobo boi mucho goyo waga tangida paparujapa waga tangida paparujapa waga tangida paparujapa a 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